El sábado 2 de abril unieron sus vidas Omar Yunes Márquez y Ángela Ruiz Pérez en la Palapa Norte del Hotel Fiesta Americana durante una ceremonia nupcial en la que estuvieron presentes familiares y amigos quienes les desearon lo mejor a los recién casados. En este emotivo acontecimiento se contó con la presencia de los señores Miguel Ángel Yunes Linares y Leticia Márquez de Yunes, padres de Omar, así como de la señora Hermitas Pérez, madre de Ángela. Igualmente la enamorada pareja estuvo acompañada por sus hermanos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, así como José Antonio Ruiz. ¡Gracias! 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 Están con nosotros, de todos los que están aquí, es una parte muy importante de nuestra vida, por eso después, en serio, trato que tenemos 40 testigos, pero de todos los queremos mucho, familia, amigos, y de verdad, muchas gracias. ¡Salud! 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 Posterior a la ceremonia matrimonial, se efectuó el brindis de honor en donde los recién casados pronunciaron unas palabras a todos los asistentes para después compartir el banquete. Hermosa vista pudieron disfrutar los invitados, ya que la boda se llevó a cabo cerca de la orilla del mar, en un día hermoso e ideal para la ocasión. Les deseamos a los recién casados que sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!